Hola, no, Leticia Sabater no está haciendo porno con Torbe, pero no creo que le falte mucho por cobrarle 200 euros por hacer alguna escena pornográfica con él, porque lo que acabo de ver ahora me acaba de dejar atónito hasta tal punto que aquellos que conozcan mi canal sabrán que hace unos años hacía algunos videoblogs, mi canal vea de otras cosas, pero llevo ya años literalmente sin hacer ningún videoblog, la prueba está en el que los últimos videoblogs tenía el pelo totalmente corto, si quieren pueden investigar un poquito mi canal y ya verán la coleta que tengo aquí, que llevo años literalmente sin cortarme el pelo, pues al ver este video me ha motivado a hacer este videoblog por la vergüenza ajena que acabo de pasar, lo siento por Leticia si algún día ves estas imágenes, pero bueno, no creo que sea el único que tenga una reacción semejante, pero si se acuerdan del chico de la famosa, el famoso video de la salchipapa, un chico que fue la verdad bastante gracioso, pues esta mujer Leticia Sabater no sé si es que tiene falta de atención, si tiene falta de dinero o qué es lo que es, pero acaba de crear una canción del verano llamada la salchipapa y es la cosa más vergonzosa que he visto en mi vida, o sea la pobre mujer de sexy no tiene nada, no sé si los que están detrás de este video promocionándolo, pues a lo mejor se están riendo de ella o saben qué repercusión va a tener, o si está necesitada de dinero o falta de atención o una mezcla de las dos cosas, pero les voy a dejar el link debajo en la casilla para que lo miren, la salchipapa, la canción del verano, qué cosa más horrorosa, así va España, así va este país cuando los medios de comunicación pues le dan importancia a este tipo de personas, entonces como les digo, totalmente vergonzoso, un baile totalmente asexual al 100% y hasta poniendo acento latino, que no tengo nada encontrado latino, además tengo muchos amigos y algunos de los acentos me parecen hasta simpáticos y bonitos y cariñosos, pero en este caso el video es totalmente, vamos, él no va más, así que echen un vistazo, les dejo el link en la casilla debajo y los que quieran pues suscríbanse a mi canal, voy a empezar a hacer videoblogs otra vez, suscríbanse al canal, que aquí tienen temas de artes marciales, navegación a vela en barco, temas de música de año de los 90, que tenemos un grupito e iremos subiendo cositas, así que un saludo y nada, beso y papa.